Empezamos con la categoría de Bois 7, media trabada, venía de un cambio, nos encontramos al principio del año con mucha cantidad, poca calidad, entonces la segunda mitad del año me la tomé muy personal, sí le faltaba mucha calidad a este grupo, le faltaba dinamismo, le faltaba mucho rodaje, anotarlo en los Juegos Deportivos fue una de esas para darle mucho más rodaje, aparte del torneo local, así que bueno, vinimos, jugamos, compartimos primero la primera fase con Independiente, el Clásico, nos tocó ganarlo, después jugamos la segunda parte con Ferro, también la ganamos y ya estamos en la fase final, contra un Begrano y una fusión de Begrano al Bois, un partido duro, hermoso, y después tenemos ahora el segundo juego que ya lo habíamos hecho por zona, contra Hacha, un lindo rival, un desafío importante para los chicos, porque en la etapa local nos toca ganar y perder contra ellos, así que un desafío más para ellos. Nosotros buscamos eso, la calidad de los jugadores para darle porcentaje y también para si tienen que entrenar con la liga, si tienen que jugar en la local, si te fijás mi local son todos U7, algunos U15, tengo poca primera, entonces los uso también para rodaje y los uso para también, que sumen la experiencia necesaria que ellos necesiten, las armas nosotros las damos en la semana y después cuando toca jugar el partido, tienen que demostrar que están a la altura y siempre potenciando a los pibes para que tengamos una buena camada, que nosotros digamos, bueno, podemos sacar a algunos jugadores, nos tocó sacar a Joaquín Guete, nos tocó sacar a Chón, nos tocó Gino Raca, que está siempre hablando de él, tenemos a Santi Burgo que está explotándose, José Rán, Pablito Minicelli, hay nombres que van a ir surgiendo y eso es importante para la caldera de Pico Fútbol. Es su último año, todos fuimos en esa época, pero siempre se puede hacer todo, mientras que uno sea consciente de lo que tenga que hacer, un acompañamiento de los padres obviamente y del cuerpo técnico y de los dirigentes, vamos a ir siempre de la mano, muchos de acá se me van a estudiar, tengo 11, U7 y estoy jugando con 10, muchos se me van a estudiar, de los 10 se me van 7 a estudiar, se va a desarmar otra vez el equipo y gracias a Dios tenemos una caldera que viene de atrás, que son la liga de desarrollo y viene también en progreso, entonces vamos, vamos, vamos bien, vamos bien. El anterior hablando con Iji me contaba que son muchos los chicos en minibasquet y demás que están en Pico, eso también es bueno para trabajar, no tener cantidad para después pulirla como decías vos al principio. Estábamos en falencia, yo cuando vine acá a Pico Fútbol me dijeron tampoco en falencia de chicos, la liga federal y cómo íbamos avanzando, cada vez venían más chicos, Maxi Fernández trabajando en minibasquet, creo que está haciendo un buen trabajo, ahora con las instalaciones nuevas que tenemos vamos a tener dos canchas bien grandes para poder trabajar bien con categorías simultáneas cuando estén los aros puestos, así que eso nos va a dar la calidad que necesitamos a la cantidad que tenemos. La verdad no nos podemos quejar, el piso creo que nos pica la pelota en todos lados, que antes nos quejábamos, nos tocó la mitad de año, desde julio hasta septiembre, principio de septiembre, entrenar en los colegios San Pierre y Salvador, que estamos hiperagradecidos, pero no era lo mismo, no era lo mismo, íbamos a jugar a las canchas cuando nos tocaba parqué, no nos podíamos acostumbrar, nos acostaba, pero ahora tenemos las instalaciones y las estamos disfrutando y los chicos están respetando ese lugar y favoreciendo siempre al juego. ¿Para vos, expectativas renovadas para lo que venga en esta segunda etapa del año, principio del 2023? Un desafío muy importante, he cambiado mi planificación y ahora, bueno, ahora trabajando mucho con Pablo, Pablo Wenderburg es nuestro asistente, yo soy el segundo asistente, así que estamos metiéndole firme los entrenamientos y bueno, sumando experiencia y sin dejar la caldera que eso nos da de comer a nosotros. Gracias.